Buenos movimientos de esa bala, tratando de interceptar ahí en la zona de tres cuartos, moviéndose por izquierda, por derecha, para hacer el receptor y descargar las ofensivas. Lateral nacional viene, 22 y algo más. El saque de manda lo va a estar efectuando Lozano. Sector de la derecha, Lozano la tira sobre el área para Martínez. Martínez quiere tocarla para Damiani, atención, salió un disparo. Rebotó, la buscó Jonathan, tiró el gol. Gol, colazo, colazo, colazo de nacional Jonathan Rodríguez. Le pegó de afuera, entró abajo contra el caño derecho, rastrera inatajable para Joaquín Silva y Jonathan Rodríguez que vino a festejar al banco. Pone, pone, pone la apertura para Nacional. Lo hace el 5, que afuera, tirando, marcando y celebrando. 1 a 0 Nacional. Una de las buenas virtudes que tiene Jonathan Rodríguez, el remate de media distancia. De una jugada que había elaborado Nacional, que Bruno Damiani había recibido de espaldas, había girado, había logrado patear al arco y en el rebote, en ese sector, Zavala se apoya hacia atrás, limpia la jugada. Y qué bien que le pega, sin pararla Jonathan Rodríguez. La coloca contra el palo. Estaba jugando bien, estaba recuperando muchos balones, estaba con un trabajo defensivo importante, Zavala notable, ¿no? Porque lo vio venir, le tocó con el botín derecho, lo dejó de frente, sacó un remate formidable. Nacional lo merecía y se puso en ventaja. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Un minuto y algo más, viene lateral, va para Bahía, Bahía acomoda la pelota y va Bahía, va a levantar el centro, tira Bahía, la pelota rebotó. La va sacando Noguera, busca salir Nacional, tiene otro brío, otra energía, plaza que sale al todo, nada, le pegó una sacudida al entrenador en el entretiempo. Toma Greising, Greising, manda la pelota, la ubica sobre Pérez, Pérez pone freno, ahí está Pérez, debe tocar al medio, prefiere ir atrás con Greising, Greising con la pelota, Greising para Oliveira, va Brian Oliveira, pide Ebre, pide Bahía, viene Brian Oliveira, pide Ebre, pide Bahía, va el centro, va Ebre, va Rochette, arriba el palminense, se quedó con la pelota y saca rápido para Cándido, viene la contra y viene la contra, arranca Camilo, se viene llevando la pelota a Cándido, va a poner freno, va sobre la frontera, ahí está Cándido, Cándido con el balón, Calleros que viene encima, va más atrás, la pelota para Almeida, dos minutos de este periodo complementario, la pelota colocada sobre Poca Negra, Poca Negra la estira sobre Charlie Lozano, Lozano con la pelota, Lozano pone el pie encima de la redonda y la va colocando más atrás, poniendo para Poca Negra, Poca Negra para Noguera, Noguera con el balón, Noguera entregando para Almeida, Almeida para Elguera, Elguera retrocede, se endereza mirándolo a Rochette, coloca la pelota para Noguera, Noguera para el chino, el chino con la pelota, el capitán de Nacional frente a Ebre, levanta un balón largo, va arriba con un golpe de cabeza a Oliveira, devuelve la pelota al Chengue Oliveira, toma la pelota Charlie Lozano, metió un cambio más, tocó para Zabala, Zabala para Daniel y marca justo, y devuelve el bogado, tomó Lozano, tiró, gol, 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 gol de Nacional, el remate de Charlie Lozano, le termina rompiendo el arco a Joaquín Silva, y en el amanecer del segundo tiempo, cuando el elenco de Plaza quería cambiar todo, quería salir con otro brío, con otro temperamento, con otro fútbol, Nacional, en el primer ataque, sale Boca el segundo, la sonrisa de oreja a oreja de Charlie Lozano, gestor del 2 a 0 para Nacional. Había arrancado el segundo tiempo, se adelantaba a Plaza, pero el mérito de Lozano en esta acción, en ir, en presionar, se encontró con una pelota tras el error, ahí en la zona final de Plaza Colonia, y después, bueno, sacó el remate que terminó ligando, terminó rebotando, pero Nacional, en el arranque del segundo tiempo, encontrando tranquilidad. Bueno, Nacional empieza a liquidar el partido, el error de Bogado, saliendo corto, y después la mala liga, porque pega en la espalda de Bogado, y termina entrando, una pelota que parecía, yo por lo menos diría, controlable para el arquero Silva, si seguía la trayectoria normal en el remate de Lozano, en el desvío, encuentra el 2 a 0 del partido, creo que lo destacado fue el posicionamiento lateral, donde estaba, donde recibe la pelota, donde la recupera, y pegarle rápido al arco. Golazo de... ¡Cololón! Ford, 8.90 Se viene una variante, Plaza Colonia, el número 15, Álvaro, el flaco, Fernández. Tomando la pelota Lozano, domina Charly, ahí viene Charly, Charly Lozano con la pelota, poniendo para Zavala, Zavala para Lozano. ¿Qué pasó? Va a ver el penal. Va a ver el penal, el árbitro del partido sobre Damiani, ahí viene Matonte, recién se cortó, viene Matonte, a ver la jugada. Este jugador entró fresquito como Pilsen, 0.0, que tiene la frescura de una cerveza, hecha con ingredientes 100% naturales, y no tiene alcohol. Bueno, acá viene Matonte para ver la incidencia, todos los jugadores van encima, para ver si fue o no penal, ha transcurrido mucho desde el momento de la incidencia, fue Bogado a buscar esa pelota, con Damiani, el cuarto árbitro Andrés Martínez, trata de disipar a los futbolistas, y Matonte observa, Fede. Sí, lo termina cruzando pierna derecha, Bogado, sobre el Fulguita Nacional. El jugador de Nacional la engancha, y bueno, termina cobrando el penal, está correcto. En el momento no lo vio Matonte y lo descartó, pero luego la imagen de la televisión, marca el contacto abajo, este sí me parece penal claro, que bueno, veremos si aprovecha, seguramente Federico Martínez en Nacional. Estaba muy bien ubicado Matonte, ¿no? Era la duda que yo tenía, porque, claro, a veces los jugadores exageran en la caída, y puede aparentar un penal. Estaba muy bien ubicado, no lo cobró, bien el VAR y bien Matonte en corregirlo. Va a pegarle Federico Martínez, va a acomodar Federico Martínez para ejecutar el penal. Favorable al conjunto de Nacional, el flaco Fernández se va a venir a la cancha, Plaza está perdiendo 2 a 0. Se va a retirar Pérez, va debajo del arco, y vendrá la ejecución de Federico Martínez. Nacional en 17 minutos, puede poner el partido 3 a 0. Va a ir Federico Martínez para ejecutar el penal. Matonte va despejando el área de futbolistas de Plaza. Algunos reclaman, Olivera sigue reclamando, Greysen sigue reclamando, Olivera también va a Martínez. Martínez que va a ejecutar el penal. Se mueve con pequeños saltitos el guardameta Silva. Ahí va a ir Martínez, la carrera de Martínez. Llega Martínez, sientan. ¡Gol! ¡Abarga de su lugar! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Federico Martínez, abajo, abajo, bien abajo. Contra el caño derecho, 18 minutos. La vio pasar Joaquín Silva. Muy bueno, bueno, pero muy bueno. Lo de Federico Martínez en la definición del penal. Nacional 3, 3, 3, plaza, 0. Lo pidió Federico Martínez para patearlo. No estaba el golo Ramírez en el partido. Se lo hicieron a Damiani, pero Martínez dijo lo pateo yo. Y lo pateó muy bien. Cruzado, abajo, con potencia, para liquidar el partido. Corta carrera de Federico Martínez. Analizando bien a dónde lo iba a patear. Le pegó fuerte abajo. El arquero adivinó la intención. Pero es un golazo del 7 de Nacional que liquida el partido. ¡Golazo de... Sacó la pelota el chino. El chino puso hacia Boca Negra. Boca Negra viene con la pelota. Lo ve picar a Montiel. Se la va a poner a Queque Almeida. Queque Almeida viene hacia el cuarto de Nacional. ¿Quién lo hará? ¡Golazo del centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga, Vesuvia! ¡Golazo de Nacional! Ramírez remetió, junto con Montiel, a buscar la pelota. Impulsada por el Queque Almeida a la boca del gol. Los zagueros quisieron sacarla. Y el balón, en medio de la confusión, termina dentro del arco. Para marcar el cuarto gol de Nacional frente a Plaza Colonia. Un paseo bárbaro. Le termina pegando Nacional a Plaza. Hasta la pelota en propia meta. Manda a guardar el equipo pata blanca. Olivera lo mete en contra. Plaza pierde 4 a 0. Nacional da una exhibición. Una muy buena pelota que le colocan a Almeida. Que termina picando. La pelota la mete al medio donde llegaba Ramírez. Donde también llevaba otro futbolista Nacional, que era Montiel. La pelota pega en Ramírez. Pero también pega en Oliveira. Que se la termina llevando el zaguero central. Es el último en el contacto con la pelota. Cuando la pelota pegaba en el pie derecho de Oliveira. Es el cuarto gol del equipo tricolor. Juega muy cómodo Nacional. Al partido le han sobrado 35 minutos. Almeida motivado con espacios. Por izquierda subió muy bien. También metió esa pelota al medio. Y entreverado ese gol en contra. Para darle a Nacional una goleada aquí en el Gran Parque Central. Golazo de Cololó. Sport 8 a 90. Le va a buscar la Helguera. Devuelve con golpe de cabeza. El tiro de Helguera cae en la mitad de la cancha. La toma Ramírez que pone para Fagundes. Fagundes va con la pelota. La perdió. La recupera para Nacional Redín. Para Plaza Redín. Redín perdió. La tomó Ebre. Ahí viene Cristian Ebre. Va Ebre. Va a levantar el centro. Ebre levantó el centro. Va Redín. Atención. Cruza frente al arco. Gol. Gol. Gol de Plaza Colonia. Gol de Plaza Colonia. Gol en contra también. En esta incidencia. Donde fue a buscar la perca. Ahora hay un entrevero inútil. En el cierre del partido van todos encima del arco. Una jugada curiosísima. Donde termina la pelota en propia meta. Tras el envío desde el sector de la derecha. Y termina con un inconveniente absolutamente inesperado. En esta acción con discusiones sobre el cierre del partido. Sí. Una pelota cruzada dentro del área. Y el pique termina sorprendiendo a Maximiliano Perl. Le pega en el cuerpo y se mete contra el palo. Esa jugada que le pasan a los defensas 2 por 3. Claro. En este caso con un partido liquidado. Pero autogol de Perl. Bueno. Sí. Tuvo esta chance el conjunto de Plaza Colonia. Es cierto. Ahí termina ligando mal el zaguero central de Nacional. Pero bueno. Una corrida ahí por derecha de Évere. Y bueno. Y la verdad que Perl increíble. De hacer un gol para Nacional. Que se lo anula el VAR. Termina siendo un gol en contra. Golazo de Cololó.